¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y el día de hoy les traemos una sección especial de cómic y manga y les traigo la reseña del segundo capítulo de El perro guardián de las estrellas de Takashi Murakami que la verdad este sí me hizo llorar muchísimo porque la historia del primero, ¿se acuerdan que les dije que de repente la cortaban muy tajante? Termina aquí y wow, me quedé sin palabras porque uno espera que no haya un reencuentro, que no haya un vínculo tan fuerte y te sorprende mucho porque unos pensarán, este es el mismo perro del primero, este es Happy, no, este es otro perro que tiene una relación, un vínculo muy fuerte con Happy y te explican mucho esta parte de cómo una persona tiene una esencia y cómo la otra persona tiene otra esencia y juntos se complementan para lograr algo increíble te das cuenta cómo hay personas que se hacen querer y que a pesar de que uno sea rejego a convivir, a ser feliz pues te vienen a animar, a levantar el ánimo, a decirte que no estás solo y creo que es la parte más importante que puede recalcar de este tomo Sí, sí, este sí vale la pena mucho leer el primero por este porque hay una conclusión, una evolución de la historia y de verdad yo sí me puse a llorar con Magdalena, ahora sí Terminé con la lagrimita remia todo lo que da Se los puedo recomendar mucho de nuestros amigos de Editorial Camite, búsquenlo La verdad, insisto, el estilo de dibujo es lo que más me encanta porque es muy simple pero no en ese grado de simpleza feo, aburrido, no es muy, tiene detalles muy bonitos, miren No es tan tosco como muchos cómics o mangas suelen ser que lo vuelve más amigable para el lector, más bonito y se lo leen en media hora, de verdad, este yo me lo eché, en media hora lo empecé y no me lo pude acabar, o sea, no pude dejar de leerlo Entonces, de verdad, búsquenlo, comprenlo, consiganlo con nuestros amigos de Editorial Camite No se van a arrepentir, el perro guardián de las estrellas, capítulo 1 y 2 de nuestros amigos de Editorial Camite No se van a arrepentir, el perro guardián de las estrellas